Les quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. El atasco cuando sales de cenar forma parte de la vida de Madrid. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde. ¿Cuál es tu misión? Poner fin a la guerra. ¿Qué guerra? Decretar el estado de alarma. Es nuestro deber defender el mundo. Y es lo que voy a hacer. Yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. ¿Quién es esta mujer? Es mi secretaria, señor. A mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está deseando tener ese empleo basura. Es una secretaria fantástica. Por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre del 19. Este virus estaba desde diciembre del 19. Tengo alergia, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no.